¿Qué es Barbie Vélez? Barbie Vélez les habló a sus haters . La modelo y actriz le dedicó unas palabras a sus detractores de las redes sociales. . Pensa dos segundos ¿Qué es lo que hace tan infeliz tu vida?, escribió. El mensaje es completo, en la nota. . Las redes sociales tienen muchísimos beneficios para los famosos. . . Desde la comunicación e interacción directa con sus seguidores hasta la posibilidad de ganar dinero con fotos o videos de algún producto o servicio. . Sin embargo, el lado negativo es, sin duda, bancarse la lluvia de críticas y comentarios. . . Estos haters, como se conoce a los detractores en el mundo digital, son bloqueados por las famosos para evitar problemas. . . Sin embargo, en el último tiempo, muchos personajes salieron a enfrentarlos. . . Una de ellas fue Barbie Vélez, quien a diario recibe críticas por cada foto, video o comentario que hace en las redes sociales. . . Uno de los puntos más sensibles para ella es cuando se meten con su cuerpo. . . . Desde las playas de la Riviera Maya, México, la hija de Nazarena se sacó una foto en bikini y se la dedicó a sus haters con una reflexión. . . Querido Ater, antes de escribir un comentario con maldad, pensa dos segundos qué es lo que hace tan infeliz tu vida. . 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 Desde la comunicación e interacción directa con sus seguidores hasta la posibilidad de ganar dinero con fotos o videos de algún producto o servicio. . . . Sin embargo, el lado negativo es, sin duda, bancarse la lluvia de críticas y comentarios. . . . . . . . Los haters, como se conoce a los detractores en el mundo digital, son bloqueados por las famosos para evitar problemas. Sin embargo, en el último tiempo, muchos personajes salieron a enfrentarlos. Una de ellas fue Barbie Vélez, quien a diario recibe críticas por cada foto, video o comentario que hace en las redes sociales. Uno de los puntos más sensibles para ella es cuando se meten con su cuerpo. ¿Qué es lo que hace tan infeliz tu vida?. Desde las playas de la Riviera Maya, México, la hija de Nazarena se sacó una foto en bikini y se la dedicó a sus haters con una reflexión. Querido hater, antes de escribir un comentario con maldad, pensa dos segundos ¿qué es lo que hace tan infeliz tu vida?. ¿Qué provoca la necesidad de querer herir a otras personas, e intenta canalizar esa energía cambiándolo?. Saludos. La modelo y actriz le dedicó unas palabras a sus detractores de las redes sociales. Las redes sociales tienen muchísimos beneficios para los famosos. Pensa dos segundos ¿qué es lo que hace tan infeliz tu vida?, escribió. El mensaje es completo, en la nota. ¿Qué es lo que hace tan infeliz tu vida?. ¿Qué es lo que hace tan infeliz tu vida?. Para los famosos. Para los famosos. 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 Desde la comunicación e interacción directa con sus seguidores hasta la posibilidad de ganar dinero con fotos o videos de algún producto o servicio. . Sin embargo, el lado negativo es, sin duda, bancarse la lluvia de críticas y comentarios. Los famosos. Los famosos. Los famosos. Los famosos. Estos haters, como se conoce a los detractores en el mundo digital, son bloqueados por las famosos para evitar problemas. Sin embargo, en el último tiempo, muchos personajes salieron a enfrentarlos. . Una de ellas fue Barbie Vélez, quien a diario recibe críticas por cada foto, video o comentario que hace en las redes sociales. . Uno de los puntos más sensibles para ella es cuando se meten con su cuerpo. . . Desde las playas de la Riviera Maya, México, la hija de Nazarena se sacó una foto en bikini y se la dedicó a sus haters con una reflexión. . 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